Hola, ¿cómo están? Como cada viernes, hoy a las 10 de la noche, es tiempo de Conciencia Inclusiva, el único programa en la televisión chilena sobre capacidades diferentes. Y hoy el tema es súper interesante. Las personas en situación de discapacidad y la educación superior, no solamente universitaria, también técnica. ¿Qué acceso tienen? Tenemos unos ejemplos increíbles de personas con distintos tipos de discapacidad que están estudiando en la universidad y que nos enseñan con sus testimonios que justamente la discapacidad no existe, existe la situación de discapacidad y cuando se les empareja la cancha pueden hacer cosas increíbles. Vamos a hablar también de lo que hay pendiente en la reforma educacional porque no hay mucho respecto de inclusión en educación superior. Vamos a conversar de eso y vamos a saber de ejemplos de universidades que han logrado aquí en Santiago, pero también, por ejemplo, en la región del Bio Bio, programas de integración muy, muy interesantes y que nos llevan a preguntarnos si ellos pueden, ¿por qué otros no? Hoy día entonces, a las 10 de la noche, Conciencia Inclusiva en CNN Chile. ¡Nos vemos! Hola, ¿cómo están? Gracias. necesitan los abogados. Gracias. 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 Hola, ¿cómo están? Hoy a las 10 de la noche, como cada viernes, es tiempo de Conciencia Inclusiva, el único programa de toda la televisión chilena en que hablamos de personas en situación de discapacidad. Hoy yo les prometo que ustedes se van a olvidar que nuestros invitados tienen algún tipo de discapacidad, porque son personas que a través del deporte han logrado un enfoque de vida distinto y han logrado demostrarle mucho a su alrededor, aunque ese no fuera su objetivo, que la verdad es que la discapacidad no existe. Existen más bien los impedimentos que la sociedad les pone, que todos les ponemos para que ellos se puedan desarrollar en plenitud. Vamos a conocer a un basquetbolista que tiene síndrome de Down, vamos a conocer también una escaladora que es no vidente, testimonios de vida de verdad sorprendentes y también otras personas que sin estar en situación de discapacidad luchan porque también el placer, el goce, el ocio, el tiempo libre, sea algo también que sea considerado como un derecho para las personas en situación de discapacidad. Un panel de lujo entonces hoy día para que nos reencontremos a las 10 de la noche después de CNN Prime, como siempre, cada viernes, Conciencia Inclusiva en CNN Chile. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!